Vamos con las secciones, Patricia Vamos con las secciones, ya hemos acabado de dar la turra por el día de hoy El blabbering, si estuviéramos en el chat blabbering Sí Vamos ahora con un poquito de disfrute Vamos con un gachapón disfrutón Pues ahí estamos con nuestro querido gachapón Como nos gusta El gachapón disfrutón Es que realmente es disfrutón Es que es muy divertido Lo de disfrutón no es por nada No es por nada Realmente se disfruta Se disfruta mucho ¿Qué vamos a hacer en este gachapón, Patricia? En este gachapón, por consenso involuntario Totalmente Hemos pensado lo mismo, hemos tenido telepatía Vamos a rankear a ciegas debuts Muy clásico Un clásico de toda la vida Vamos a sacar 5 bolas, tenemos que ponerlas del 5 al 1 Lo hemos hecho varias veces esto Clásico ranking ¿En dónde reside la gracia? Bueno, pues que no sabes dónde va Qué es lo siguiente que te va a salir Te la juegas poniendo más arriba, más abajo Bueno, ahí está un poco la cosa Hay ahí un poco de movimiento Es curioso porque yo siempre le digo a Patricia Esta tarde gachapón Esta tarde, esta mañana o cuando se grabe esto Siempre le digo, hay gachapón Y ella piensa Y yo pienso Y hoy es que lo habíamos Hoy habíamos decidido lo mismo También Bueno, siempre Todo si quieres viene al tema, ¿no? Pero, bueno, estábamos hablando hoy Como de que te gusten nuevos grupos Hoy hemos puesto muchos debuts Que a lo mejor son nuevos también Y que haya gente que le esté No será aquí donde los escuchéis Pero Pero Ahí queda Quien sepa sabe Y puede ir a chequearlo Sabes en el momento en el que salga Efectivamente Venga, pues ¿quieres empezar tú? Venga, vamos allá Dale Toma tu moneda Mi moneda A ver, a ver, a ver Bueno Decir que yo he puesto 6 grupos de chicos Y yo 6 de chicas Patricia, 6 de chicas Vamos a sacar solo 5 Y 5 luego Correcto Habrá 2 que no salgan Venga, pues ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la primera? Pues esta es tuya, ¿eh? A ver, a ver Replay de Shaini Hostia Es que has puesto la de romper el gachapón Pero Estaba en el 1 Directamente Estaba en el 1 O sea, una vez ya lo hicimos Hicimos como una cosa de estas De rankear debuts Pero en plan como 1 vs 1 No, no hicimos eso Fueron canciones icónicas Ah, canciones Bueno, me da igual Canciones icónicas Y estaba replay muy alta también No, ganó O sea, no, pero que No, creo que no gano Sí, sí, ganó, ganó Ah, no, pero esto lo hicimos en stream Sí Lo de esto, sí Pero no, pero en el gachapón No lo hemos hecho Ah, no, en el gachapón no A ver, replay es un 1 Eso es que es un 1 Es que en replay no tenía que salir la primera No tenía que salir la primera Replay no tenía que salir la primera Le he dicho a Marcos No quiero poner X canción de chicas Muy icónica Porque si sale Es un 1 automático Y me ha dicho a Marcos Pero no tiene por qué salir Ponele el de chicos El primero No me parece bien Punto número 1 Bueno, da igual Patricia Ya está Replay no es para que vaya al 1 o qué El 1 lo tenemos Ya está Ranking con 4 posiciones solamente Ya está Menos mal que aún tenemos más para sacar A ver, a ver, a ver Vale, esta es tuya A ver, a ver, a ver Stacy's debut song is so bad Buf, pues ves que no tendría tan claro el 1, Patricia Es que no O sea, es que replay gana en nicotinidad En leyenda Es cierto O sea, tiene demasiadas Demasiadas implicaciones Es correcto Como para no estar en el 1 Aún así Stacy's so bad es la 2 Es la 2 Para mí es la 2 Y me da igual, Patricia O sea, si hubiese salido esta la primera Y luego replay Habría sido al revés O sea, no me voy a jugar a no poner so bad la primera Ya ¿Sabes? Por eso meter unas que son muy icónicas Puede estar bien Si sale a mitad, ¿sabes? Entiende mi punto Sí, sí, entiendo tu punto Pero... Pero la verdad Estamos sacando fatal, Patricia Estamos sacando todas las buenas lo primero Que suele ser lo más difícil Y lo que más te vas dejando Venga, dale No, sí También es difícil Porque así vas a tener que poner en el 5 Una que probablemente sea muy buena también O no ¿Te has puesto alguna mala? No mala Pero que me gustan menos, sí Ah, bueno A ver, ¿cuál va? ¿Es mía o tuya? Es mía ¿Cuál es? Glassbeat de G-Friend A ver Muy buena G-Friend Muy buena discografía Aparte Como ya me estás chivando Que no has puesto Into the New World Esto es lo que más se le parece ¿Dónde la dejaría? Yo me lo compraría Hostia, es que la pongo en un 3 Directamente ¿Tú dónde la pondrías? Yo creo que la voy a poner en un 4 Pero porque Creo que va a haber Debuts más nuevos Sí Que por simplemente Como el momento En el que me han pillado O sea Yo el problema que tengo Con G-Friend Es que a mí G-Friend Me pilló muy tarde Entonces yo entré En el G-Friend moderno Y luego descubrí O sea Descubrí el G-Friend cristiano Entonces mi apego No es el mismo A otras canciones Me gusta G-Friend moderno Y también G-Friend cristiano ¿Y G-Friend cristiano te gusta? Me encanta ¿Cuál es tu favorita De G-Friend cristiano? De G-Friend cristiano Time for the Moon Knight ¿Sí? Sí La mía es Rose Sin duda La mía es Time for the Moon Knight 100% Yo la voy a poner en el 3 O sea A ver Glassbit Muy buena Es muy muy buena Pero creo que la voy a poner en el 4 Vale Es respetable Es respetable Igual Luego te arrepientes Pero Pero De eso consiste este juego Vaya Venga Una más Una más Una más Bueno una más no Dos más No te quedan a ti El 3 y el 5 Y a mí El 4 y el 5 Hostia Hostia Jodienda como me salga ahora algo Esa es tuya Vale Esa es mía Esa es tuya TWS Plot Twist Al 5 ¿Al 5? Sí No la has escuchado lo suficiente Patricia Es verdad No la has escuchado lo suficiente Es muy buena Está muy chula Patricia Está muy chula Está muy chula Pero en mi cabeza No puede parar la ansiedad De que has puesto Give and take and then hypen Y va a salir Y no la voy a poner en el 3 Cuando para mí también es un 1 Es cierto Es cierto O sea Yo vivo con esa agitación En plan El uf Pero es que dentro seguro que hay cosas muy buenas En plan Este en el 5 Porque no la has escuchado lo suficiente Escúchala Ese es mi argumento Escúchala Vale Yo me la estoy poniendo bastante últimamente Y la verdad que A ver Tampoco inventa nada Pero hostia Me mola Es pegadiza Es muy pegadiza Claro si La he escuchado y me gusta Pero no la he escuchado tanto Pues la quería poner Porque estoy seguro Que hay mucha gente Que nos está escuchando ahora Que les gusta mucho Y no solo que les guste Sino que estará locos incluso Hay implicaciones O sea Es que claro Nosotros al no estar tanto en el momento boygroups No nos pilla tanto Pero esto Yo asocio que esto es como el magnetic de las boygruperas Sí ¿Sabes? Tiene que ser eso A nosotros nos gusta mucho magnetic ¿A que sí? Sí Pues yo creo que las boygruperas están con plot twist de la misma forma Entiendo el punto Además ha sido como viralín en Corea, ¿no? Bastante, sí Yo la pongo en el 4 Porque a mí me gusta mucho Me parece respetable Vamos a ver Mi 3 y tu 5 Esto puede ser trágico Esto puede ser una completa tragedia Tenéis que hacerlo con nosotros ¿No vale luego cuando ya están todos los nombres? Es decir No, yo lo ordenaría así No, 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 no A la vez que sale A la vez, a la vez Energetic de One on One No Qué jodienda Patricia Creo que lo he hecho bien Creo que lo he hecho bien Make me feel so Qué buena es 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 La tengo que poner en el 5 Pero también te digo, eh Las pesadillas de Goe 1 están en tu 5 Las pesadillas de Goe 1 No sé, o sea Es verdad que me gusta mucho Pero tampoco me parece que haya quedado mal O sea, creo que está por No, está bien Por pequeños detalles Sí Los matices Sí Las tres primeras están perfectas Para mi gusto Para mi gusto creo que también Sí Porque tú 4 habías dicho Mi 4 es Glassbeed Glassbeed Tiene más coherencia dentro de tu persona Cómo lo has hecho Sí O sea, ha salido verosímil Ha salido verosímil Ha salido Como se esperaría que saliese Vale Otra ronda Venga, otra, 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 otra Es que Dicia Dicia Esta canción la comentamos hace poco, eh Que qué nos parecía Como debut y tal A mí me gusta mucho, tío Es que creo que es una canción Que te tiene que gustar Te tiene que gustar Creo que es la típica Que no cuadra mucho a mucha gente La ven como Dios, qué es esto Qué es esto Pero a mí es una canción Que cuando salió Dije, hostia Qué raro el nuevo grupo De la SM De chicos, tal No sé qué Pero con el tiempo dije Está muy guapa Está muy bien O sea, es como distinta Y aún así engancha De alguna forma A mí me gusta bastante, eh Me gusta mucho Estoy dudando si tres o cuatro, eh Yo creo que tres Es que estoy igual, eh Porque Y tampoco es como que me vaya a rayar Luego si sale otra cosa Porque me parece tan distinta Y tan Es muy única Exacto Que no me parecería mal ponerla ahí No la pongo más arriba Porque, a ver Palabras mayores Claro, es como Vamos a ser conscientes Pause La voy a poner en el tres 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 Estamos siendo bastante unánimes, eh Ojo Es que Al final hay como Pequeñas diferencias, ¿no? En plan Vivimos en la misma casa también ¿Eh, Patricia? Escuchamos la música De la misma tele A ver qué hay aquí Mmm, decae Me están jodiendo, eh ¿Qué te gusta más? O la que sacó luego ¿Cómo se llamaba? Piches Piches No, Piches no La otra Sacó otra Una tercera Robert Robert Esa quería yo No, Piches no Mmm O Robert Me gusta más Que, o sea Robert Es como que tuvo su super momento Porque es muy pegadiza Sí Pero creo que me gusta más Mmm O sea, a la hora de escucharla Siento que se quema menos Sí El videoclip además está bastante guapo Es espectacular En plan, todos los vídeos de Kai son buenísimos Sí, sobre todo porque sale Kai Sobre todo Es cierto Sí Es cierto Por lo que sea Sale Kai bailando Que bueno, es un espectáculo eso Y sirviendo looks que también Sirviendo, sirviendo Puff No sé dónde ponerla La voy a poner en el 4 preventivo, Patricia La voy a poner en el 4 preventivo Pero es una canción que me gusta mucho Yo no sé si en el 4 o en el 5 En el 5 Es que aún quedan muchas chicas Hostia, es cierto Somos girl grupperos en esta casa Pero me gusta mucho Pero es que en el 5 tampoco me parece pa' que esté Es que ninguna de estas es para que esté en el 5 Vamos a partir de ahí El 5 es una muy buena nota El 5, claro O sea, el 5 es un 8 igual en la escala todavía, ¿sabes? Ya, ya, ya La voy a dejar en el 4, tío Yo en el 5 Porque me mola y porque me gusta Kai, tío Yo en el 5 Lo voy a hacer por ti, Kai, porque te quiero Porque te quiero Bueno Yo, Kai, mi vida, hasta el no sé qué El primer chico que me gustó en el K-pop Yo en el 5 Qué mala fan, Patricia, qué mala Soy terrible fan Sí que la has puesto, Patricia Sí que la has puesto ¿Cómo no ponerla? Vamos ¡A la 1! Girls Generation Into the New World Sarangueto Mi derogina Qué buena es Qué buena es Qué buena es Qué buena es Tremenda, tremenda, tremenda Mejor debut Mejor debut de la historia del K-pop De chicas Mejor debut de chicas El de chicos es Shiny No Están empatados Están empatados Están matemáticamente empatados Sí Pero me quedo con Into the New World Es verdad Pero respeto la replay Decisión Ha salido en el 1 Replay En las 2 Ha salido el 1 La que tocaba ir en el 1 El problema hubiese sido Que hubiesen salido las 2 En el mismo top Claro Ha salido Rigueado, Patricia Rigueado Somos peor que Mnet ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? En un juego de sacar bolas aleatorias Rigueado Rigueadísimo ¿La pones en el 1? En el 1 Vale Al 1 No es discutible A ver 1 Se me ha quedado pegado esto El posa base A mí me quedan La 2 y la 4 Y a ti te quedan La 2 y la 5 Sí Me gusta Tengo bastante Margen de error Get a Guitar de Rise 5 4 5 Es mi 4 Que no se me malinterprete Me gusta Get a Guitar A mí me gusta mucho Pero Le voy a dar este punto Un poco más bajo Porque no deja de ser Un sample de Another One Bile De Death De Queen A ver No es exactamente Pero el ritmo es exactamente igual ¿Estás jugando la de la gente Quejándose por It's the final love song? No Pero coño No te deja de quitar Que al final La inspiración la tienes Como muy clara De otra canción Que es muy popular Y muy famosa Y muy aclamada por la gente ¿Sabes? No tiene ese punto tan original Aún así Es brutal Le quito a quitar No le quito ningún Este Es buenísima Pero es que la quiero poner en el 5 ya Porque es que me está dando miedo No tener el 5 El 2 Sí Que igual ahora me arrepiento del 2 ¿Sabes? Pero Me quiero dejar ya quitado el 5 Yo el 4 Sí Me ha parecido bien Me ha parecido No la pones más alta ¿Qué te quedaba? Me queda el 2 El 2 también O sea nos queda el 2 Vamos a ver nuestro 2 Buf ¿Estaremos de acuerdo o no? Sácala tú Venga Vale Bolo Es tuya O sea que ya Bien de momento Uf No Espérate Ice One Lavian Rose No me parece mal No me parece mal No me parece mal en un 2 Es muy buena Como me va a parecer mal Pero Sí No para mí sí Para mí sí No es de las que más me gusta de Ice One Pero yo la veo en perspectiva Veo el ranking en perspectiva Y sí Tiene sentido Sí Primeros dos puestos Mujeres Tres hombres Punto El primer puesto Mujeres y Shiny El resto Hombres Nada me parece que me ha quedado bien Aunque aquí por ejemplo Sí que te habría dicho que Yo Lavian Rose Objetivamente la habría puesto Como en un 4 o así ¿Sabes? En plan Si hubiera salido como en otro momento Es que o sea Lavian Rose me gustó muchísimo Cuando salió Pero luego cuando Ice One Hizo como más su sonido de Ice One Me parece que Lavian Rose Se escapó un poco De lo que es como el sonido de Ice One ¿Sabes? O sea siento que Violeta Fiesta Y Secret Story of the Swamp O Panorama Suenan muy a Ice One Y Lavian Rose suena como a Ice One Pero no tanto Porque era una canción de Sielsi Porque era una canción de Sielsi Efectivamente ¿Vemos lo que quedaba? Venga vamos a ver qué quedaba Lo que hubiera salido A ver Se han quedado a las puertas De participar Dala Dala de Ichi Uff Esa era muy buena 2 Patricia Era muy buena 2 Esa era muy buena 2 Era muy buena 2 Jodienda eh Jodienda absoluta Uff Cuando te pasa Y La última que se ha quedado en la reserva A ver qué era Era La IQ A de Twice Uff Yo lo digo ya eh No me importa funarme La IQ A Es un debut Regulín regulán Es regulero A mí no me He jugado la de no poner Debuts muy 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 buenos todos Bueno eh Cuidado a ver con quién hablas eh Que lo son Que habrá algún One Pero para nuestro gusto 11 Para nuestro gusto Funándote ahora mismo eh Patricia Probablemente A ver Yo creo que en esto estamos de acuerdo No es de las mejores canciones de Twice Suena muy a Twice A mí me gusta mucho Que te gusta mucho Sí La IQ A Sí A mí me parece que suena mucho a Twice Se me mete mucho en la cabeza En plan una vez la escucho una vez Se me mete en la cabeza Ya O toque Na 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 Sí Sí A ver sí Ah sí Pero como canción no tanto O sea a mí la primera canción de Twice Que me gustó mucho fue Titi A mí también Cherub también me gustó Que es la anterior Pero Le faltaron ese Yo soy una persona Que como en Spotify No estaba Titi La compré en iTunes ¿No estaba? No estaba ¿Cómo que no estaba? Cuando salió no estaba Estaba en japonés ¿En serio? Sí Hostia Tenemos que hacer un gachapón Y arranqueando de esto Pero de canciones que consideramos muy malas Patricia Hostia En plan Claro De canciones infumables Pero también esto puede ser como muy ofensivo Polémico Para mucha gente ¿Sabes? Pero Al final es nuestro gusto O sea no lo hacemos de forma ofensiva Hacia el grupo o canción Obvio Pero Este es de nuestro punto de vista Solo se vale poner un No 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 Iba a decir una cosa que No 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 Para la siguiente temporada Ya se terciará Para la siguiente temporada Exacto Ya se terciará También podríamos hacer gachapón en directo Es verdad Porque a la gente le gusta Pero bueno Ya se verá Ponernos en los comentarios Como ha quedado vuestro ranking Nos interesa mucho saber Si la habéis liado o no la habéis liado Porque no la hemos liado nosotros mucho ¿Ves Patricia? Pero porque las del uno han salido pronto Si Ripley no hubiese salido la primera Habría habido afectados Habría habido afectados Habría habido afectados Into the New World ha salido cuando le tocaba Sí Preventivamente no habíamos puesto ese uno Bien hecho Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!